Es Baigo, digo, Baigo, Sánchez, yo, Tornado. Es 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 Baigo, Sánchez, yo, Tornado. Yo me acosté una noche con Loquillo y él me lo dijo. Mientras me abrazaba fuerte Betty y me decía, tengo una Harley y un 1500 rectificado, yo le dije, son duradurad, son los mejores, ¿verdad, amigo? Y él me dijo, sí. Y a una persona con ese pedo, no puedo decirle que no, ¿verdad? Loquillo, menudo hijo de puta. Y a una persona con eso, pero no puedo decirle que no, ¿verdad? Y se quebró, si le llaman. Y se quebró, si le llaman. Y se quebró, si, pero si. Y se quebró, si, ¡es baigado! Más ven aquí y dame un abrazo. Más ven aquí y dame un abrazo cuando ya sea, son quince años, quince años joven, quince años, aplausos, espérate ahora, amable público, tres, dos, uno... Más ven aquí y dame un abrazo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!